No sé por qué Tú te fuiste de mi lado, amor Ahora me encuentro aquí Perdido entre botellas, corazón Estoy muriendo poco a poco Sin tu calor Fue tu partida, me lastimo Y las heridas curo con alcohol Todavía no comprendo ¿Por qué decidiste marcharte ese tiempo? La verdad no te entiendo Cuando dijiste que te fatigaste Si yo todo miraba tan perfecto Dime que fallé para una disculpa Yo pedirte o dime que te hice O que no hice en la relación Para que no se acabara Solo cuéntame, déjame saber ¿Por qué te fuiste? Mírame ahora en alcohol perdido Curando las cicatrices Me la paso de cantina en cantina Y no logro olvidarte Porque el amor que te tenía Era demasiado grande Te fuiste lejos No sé si para ya no verme O para que no vuelvas Si me miras de frente No sé por qué Tú te fuiste de mi lado Amor Ahora me encuentro aquí Perdido entre botellas, corazón Estoy muriendo poco a poco Sin tu calor Fue tu partida Me lastimo Y las heridas Curo con alcohol Me la paso borracho Olvidando ese tiempo Estoy trago tras trago Curando mi pecho La paso triste Aún no comprendo Contigo quería Todo mi tiempo Me sentía feliz Eras todo para mí Pero tengo que rendirme Ella es demasiado tarde Publicas que ya tienes a alguien Es lo que me pone triste Yeah Bye bye Te deseo suerte Contigo hasta quería casarme Bye bye Te deseo suerte Pero me quedo con la duda Porque partiste Solo mi corazón lo abriste Con mentiras de tu boca Los te amo que jurabas Los tiraste para la basura Los te amo que jurabas Los tiraste para la basura Barrio magia No sé por qué Tú te fuiste De mi lado Amor Ahora me encuentro aquí Perdido Entre botellas Corazón Estoy muriendo Poco a poco Poco a poco Sin tu calor No es tu partida Me lastimo Y las heridas Curo con alcohol ¿Qué pasa? No se te fuiste No te fuiste No te fuiste Gracias.